Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La exitosa actriz Anderchel, como uno de los nombres más destacados de Turquía, sigue estando en la agenda tanto en su carrera como actriz como en su vida privada. La bella actriz, quien últimamente ha sido tema frecuente de noticias sobre su vida amorosa en la prensa, continúa intrigando a sus seguidores y fans. El nombre de Erchel fue examinado con frecuencia por los medios cuando comenzó a asociarse con relaciones románticas. Mientras el mundo de la revista seguía de cerca el estado civil del famoso actor, varias especulaciones sobre la vida romántica de Erchel comenzaron a surgir. Sin embargo, Anderchel generalmente prefiere mantener en secreto los detalles de su vida privada, y trata de mantenerse alejada de los medios, y las cámaras guardando silencio sobre este tema. Aunque las cuentas de redes sociales del actor están llenas de secciones de su vida diaria, que comparte con frecuencia, mantiene al mínimo los detalles sobre su vida amorosa. Esta situación suscita aún más curiosidad sobre la vida privada que lleva Anderchel. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. A pesar de los rumores sobre el estado civil de la bella actriz, Erchel suele evitar responder preguntas sobre su vida privada y prefiere centrarse en su carrera. Su profesionalismo y actitud hacia la protección de su vida privada lo convierten en una personalidad analizada no solo en su carrera como actor sino también por los medios. Esta curiosidad constante sobre la vida romántica de Anderchel lleva a sus espectadores y seguidores a especular constantemente en las redes sociales. Sin embargo, Erchel sigue centrándose en su carrera, manteniendo sus límites personales y priorizando su privacidad. La vida amorosa de la famosa actriz Anderchel, uno de los nombres más destacados de los últimos tiempos, sigue ocupando la agenda de las revistas. Se rumorea que se está preparando para llevar su relación aún más lejos con su amante Hakan Sabank, con quien mantiene una relación tranquila. Según la información recibida, se dice que Erchel está a punto de dar un paso importante con su familia. La cena familiar que se celebrará en casa del hermano mayor de Anderchel, Ganserchel, parece ser el momento para que Hakan Sabank conozca a los mayores de la familia. Este encuentro especial también puede revelar detalles intrigantes sobre la vida amorosa de Erchel. La relación entre el apuesto empresario Hakan Sabank y Anderchel estuvo frecuentemente en la agenda con las publicaciones realizadas en las cuentas de redes sociales del dúo y sus sinceras expresiones mutuas. Sin embargo, la pareja generalmente prefiere mantener su relación en privado, y está decidida a proteger sus momentos privados a pesar del intenso interés del mundo de las revistas. La próxima cena familiar se considera una oportunidad importante para que Hakan Sabank conozca a la familia de Anderchel. Este encuentro despierta la curiosidad sobre si la pareja llevará su relación a un nivel más serio. El famoso actor destacó en sus declaraciones anteriores la importancia que le da a los valores familiares, y afirmó que para él es importante recibir la aprobación familiar en sus relaciones. Además, el encuentro del padre de Erchel y Hakan Sabank puede representar el siguiente paso en la relación de pareja. Este encuentro especial puede dar pistas sobre el futuro de la relación, así como la armonía y sinceridad en la familia. El encuentro de Anderchel con su amante en una cena familiar puede ser un acontecimiento que llamará la atención de los medios, y de sus fans y del que se hablará durante mucho tiempo. Los detalles de este encuentro especial se esperan con gran interés en el mundo de las revistas. La vida privada de Anderchel, una de las actrices más populares de Turquía, siempre está en la agenda de las revistas con sus recientes relaciones amorosas y dinámicas familiares. El famoso actor tiene una historia notable con sus altibajos en su vida amorosa. Al parecer, hubo una ruptura entre ellos por un tiempo porque el padre de Erchel se oponía a que su hija cambiara de amante con frecuencia. Sin embargo, esta situación puede haber provocado momentos difíciles en las relaciones anteriores de Anderchel, y especialmente en su relación con Kerem Bursin. Anderchel, que tuvo dificultades para obtener la aprobación de su padre en sus relaciones anteriores, parecía haber obtenido el apoyo de su padre en su relación con Kerem Bursin. Esta relación hizo que la pareja apareciera con frecuencia en los medios, y se convirtieran en los favoritos de los fanáticos. Sin embargo, esta feliz situación terminó con una separación inesperada. Se afirmó que el padre, que deseaba llevar su relación con Kerem Bursin al matrimonio, estaba muy molesto por esta separación. Sin embargo, tras esta separación, Anderchel optó por guardar silencio por un tiempo, y luego decidió darle un nuevo rumbo a su vida. La relación del famoso actor con su actual novia, Hakan Sabank, puede iniciar un nuevo proceso para conseguir la aprobación del padre. Al parecer, aunque a su padre no le interesa el proceso de conocer a Hakan Sabank, Erchel se está preparando para dar un paso en este sentido. Se afirma que el padre de Anderchel se reunirá con Hakan Sabank, y se dice que esta reunión puede cambiar el equilibrio en la familia. Este encuentro con el padre de Anderchel puede ser un momento importante para revelar la actitud de la familia hacia la vida amorosa y sus expectativas sobre las relaciones. Luego de este encuentro, parece que la curiosidad de medios, y fanáticos se centrará en cómo transcurrió este encuentro tan especial y sus efectos en la relación. Esta nueva evolución en la vida amorosa de Anderchel parece dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.